Hola, te comparto esta gran y buena noticia que tenemos el día de hoy. Amanecimos con esta tarea que es la 95584 creada por ni más ni menos que John Denning, que es GFX Coder. ¿Quién es él? En un momento lo vamos a ver y vas a ver porque esto es importante. Todo es importante, pero esto es mucho, muy importante. Porque se está trabajando en el modo de retopología para Blender. Está muy bueno. Es un área que está muy abandonada y muy necesaria. Es posible y se puede hacer en Blender, se puede trabajar, sí se puede. Pero es muy, muy, muy trabajoso. O sea, hay área de oportunidad de mejora para esto. Y nada más Blender tiene área de mejora en esto. Muchas cosas tienen área de mejora todavía. Pero ya se está trabajando en esta área. Y aquí nos dice que esto es una propuesta con solo algunas ideas. No hay nada todavía establecido. Todavía se está trabajando. Nada más están aventando un montón de ideas sobre la mesa para tenerlas ahí. Hacer como una lluvia de ideas o algo así. Aquí nos dice la descripción que está acá en Red Topology Mode. Y esto está aquí en la wiki de Blender. Y dice el resumen, ¿cómo se llama esto? Overall, es el general, tiene otro nombre. Es el diseño de la propuesta. Solo ideas y pensamientos. Esto está enfocado a la retopología manual, no a la automática. Y principalmente al modelado orgánico y no a la hard, a la dura. Pero se tiene contemplado, obvio, si funciona para un, pues va a funcionar para el otro. Pero se planea que esté enfocado en el orgánico. Y esto no se centrará en los algoritmos de remallado, de remesh automatizados. Y dice que, bueno, esto es para que estemos al tanto. No es que tú vayas a apretar un botón y ya se te vaya a arreglar la vida. Todavía no llegamos a eso. Pero ya vamos por paso a pasito. Diseño general. Hay mucha discusión y opinión. No se va a ocurrir qué tan relacionada está la retopología con el modo de edición actual en Blender. Este documento propone crear un modo separado para la retopología. Y a continuación se presentan razones de apoyo para esto. Razones de... Es que hay otra forma de decir esto. Se está traduciendo directo. Bueno. Aquí dice que permitiría un flujo de trabajo limpio. Como el modo de escultura es distinto del de modo de edición. O sea, que están relacionados. Todo está relacionado, obviamente. Pero es mejor trabajar el modo de escultura en su modo. Con sus propias herramientas. Y algunas... Aquí dice el modo de edición no tiene herramientas que sirvan para la retopología. No todas las herramientas sirven para la retopología. Y las herramientas de edición que sirvan se van a ajustar para que funcionen de acuerdo a la retopología. Las superposiciones se pueden personalizar para el trabajo de retopología. De modo que la nueva malla de baja resolución pueda aparecer correctamente sobre la malla de alta resolución. ¿Esto por qué? Porque si te lo has hecho tú, has hecho retopología. Sabrás que cuando estás, por ejemplo, haciendo una mano, un dedo, a la hora que estás haciendo la parte de enfrente de un dedo, hiciste toda esta topología, a la hora que le das la vuelta, se ve esa topología con los rayos X. Entonces, no distingues entre el objeto base y el objeto nuevo que estás haciendo. Blender no permite eso de forma nativa. La versión vainilla de Blender no te permite trabajar muy amablemente, no es muy amigable. Cuesta trabajo, no es imposible y se puede hacer. Se han hecho durante años, muchos lo han hecho. Yo lo he hecho, pero qué mejor que tuviéramos todo de modo adecuado, ¿no? Para ser todavía más amigables, aunque la retopología no es cosa fácil. Para un novato menos, cosa que puede tardar mucho tiempo. Entonces, bueno, eso va enfocado a eso. Y varias herramientas del modo edición y del modo escultura funcionan en el contexto de la retopología. Si lo apareció más seguida de un proyecto instantáneo. Y trabajar, por ejemplo, con pinceles también vendría de maravilla para ajustar bien la malla o para alisar, para suavizar los ángulos que no se han, no vaya toda zigzagueante la retopología. No sé, hay muchas herramientas que sirven de usar con pinceles. Se dice pinceles. Cuando uno pinta, usa brushes, son pinceles, no usa brochas. Brochas son un pincel grande, gordo, según el contexto. Pero lo que se usa para esculpir son brushes, son pinceles. Se traduce brocha, pero no está bien traducido. No digas brocha. Es que tengo la brocha. No, tengo un pincel. Si bien expondremos la herramienta de implementar, son típicos del trabajo de la retopología. Y lo que está por hacer es el modo de retopología en sí. O sea, todo, las herramientas básicas y las superposiciones mejoradas. O sea, todo lo que se plantea acá está por hacerse todavía. Acá tenemos esto. Y pues aquí repite lo que dijo en el otro lugar, que está hecha para eso. Dice por qué. Porque una de las grandes razones detrás de esta propuesta es que la retopología en Blender requiere del apoyo de add-ons ad hoc. Add-ons que estén destinados justamente a la retopología. Dice, ya sea que sean de paga o gratuitos. Blender per se no es capaz de dar una buena área de trabajo. Una óptima área de trabajo. Está el área para poder hacer esto, pero no es adecuada. Y vamos a ver quién es Sean Denning. Sean Denning es un desarrollador que trabaja en CGCookie. Él hizo Retopo Flow. O sea, este hombre sabe lo que hace y él es el principal desarrollador de Retopo Flow. Pero anunció CGCookie que por el tiempo que este hombre y Sean vaya a estar trabajando para Blender, Blender le está pagando a él. Blender lo contrató. Y mientras que esté trabajando con Blender, pues se va a suspender las mejoras para el add-on. El add-on es maravilloso. Pero ya no se le van a seguir agregando más cosas porque él va a estar ocupado. Sí se va a seguir trabajando en arreglo de errores, en arreglo de errores críticos o de todo tipo de errores. Pero ya no va a haber nuevas implementaciones. No se van a agregar más cosas. ¿Por qué? Porque este hombre va a estar ocupado chambeándole en Blender. Entonces vamos a tener mejores cosas gracias a él, a su trabajo. Y gracias a Blender que lo contrata también. Y pues esperemos a ver qué maravillas trae. Yo me imagino que esto puede ser como cuando llegó Dobarro al modo de escultura. Y bueno, tengo entendido. Lo voy a investigar bien. Pero la misma cosa pasó con este Kremlin Foucault. Que él ha empezado a desarrollar. En esa época yo no estaba muy involucrado con Blender. Muy ya sabiendas de cómo funcionaba ni nada. Yo era el novato que llega y agarra. Y me encontré que había una rama de Blender que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba. Creo que se llamaba de tiempo real, renderizado en tiempo real. Y es lo que ahora tenemos con Ibi. El que lo inició fue Kremlin Foucault. Y después lo contrató el Instituto Blender. Y él es el encargado de este módulo, Kremlin Foucault. Igual así pasó con Dobarro y así pasa con otros desarrolladores que desarrollan por su cuenta. Y después Blender, ya que ve que hay una implementación y que está funcionando y que todo es correcto, entonces ya dice, ah, vale, lo integramos. Y ahora sí le pagan a quien lo está haciendo. Eso pasa, ¿por qué? Porque Blender es de código abierto y si tú quieres que algo pase, tú lo puedes hacer que pase. No se vale que nada más digas, ah, es que hágalo así, es que póngales, sí se vale. Así cuenta. Pero qué mejor es decir, hágalo así, miren, y presentas tú la maqueta y presentas todo funcionando. Más o menos, porque no soy un experto, pero miren, puede funcionar así. ¿Qué les parece esta propuesta? Ah, pues bien, se implementa, contratado. Entonces, así es como se cambian las cosas. Así es como se transforma el mundo. Participando y haciendo que las cosas pasen. No nada más diciendo, ah, es que por qué no cambian, es que por qué no hacen. No, hay que poner, hay que proponer, hay que hacer. Vale, entonces así es como está la cosa ahorita. Y pues bueno, esperemos, le voy a dar seguimiento a esto. A ver los avances que haya en esta área. Me imagino que van a ser una rama así, diferente, una separada. Para hacer este modo, estarlo desarrollando. Y eso es todo por hoy. Que estén muy bien y nos seguimos viendo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!